Personal sindicalizado del Instituto de la Educación para Adultos del Estado de Yucatán manifestaron las diversas anomalías que se reportan en la dependencia. Despidos injustificados no cuentan con material para trabajar, entre otras denuncias. El secretario general del Sindicato Nacional de la Institución señala que lleva más de 37 años trabajando y nunca se habían reportado tantos conflictos y problemas. Aseguran que falta capacitación a técnicos docentes, herramientas para ejercer su trabajo, viáticos, vehículos asignados, entre otras cosas. Ahorita estamos teniendo acciones de brazos caídos de 8 a 13. Están los compañeros en todo el estado, 12 coordinaciones y la dirección general, donde está el trabajador cumpliendo su horario pero sin hacer nada. ¿Por qué? Estamos manifestando contra el despido injustificado y todas las anomalías que ya les vine mencionando. Los afectados han buscado el diálogo con el actual director, Kirby Herrera Chap, sin que hasta el momento desoluciona las peticiones de más de 170 trabajadores. Además denuncian los intentos de suspensión laboral, nula contestación de oficios, falta de evaluación mensual y trimestral del trabajador y violaciones al contrato colectivo. El día de hoy, después de las horas de trabajo, nos vamos a manifestar fuera de las instalaciones, en la calle 62, donde está la delegación al lado de Autoprogreso. Ahí vamos a estar. Y obviamente los días consecutivos haremos acciones y si hay que llegar a Palacio de Gobierno vamos a llegar. ¿Por qué? Porque tenemos que ser escuchados. No quiero atentar contra nadie, les repito. Quiero que seamos atendidos y que la institución camine. ¿Por qué? Porque estamos de alguna manera siendo violentados en muchas situaciones. Con imágenes de Walter Manzano e información de Fran Celipat, Notivision.